Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios de mi corazón, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Rey Aleluya Por siempre Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Aleluya Aleluya Digno de Suprema Alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador, Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Sentirte Jesús Oh, alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? De tanto gemir Dile como un niño ¿Dónde te has ido? De vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Jesús Oh, alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Está sediento De ti Mi alma Te anhela Adiós Mi alma Te desearé Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh, alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh, alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más 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 Sentir tu mano en mí El abrazo El abrazo El abrazo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Te amo Te amo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh, alfarero Oh, alfarero Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh, alfarero Oh, alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él Por favor Señor Gracias por ver el video. Sana mis heridas, restáurame Señor, y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas, llenando las vidas. El rocío de tu amor, el rocío de tu amor. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cambiame Señor. Cambiame Señor. Cambiame Señor. Yo me levanto un cantico nuevo. Y comienza el silencio. Cambia mi vida, cambiame Señor. Si eres tú, necesitamos más y más de ti. Si eres tú, tú cambias mi vida, si yo quiero más y más de ti. Si eres tú, tú cambias mi vida, si yo quiero más y más de ti. Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Si eres aquí y solo con toda convicción, diríselo fuerte y Dios manda lluvia. Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego. Aplaudimos esta fidelidad incomparable. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed en tu presencia, queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiestate. Manifiestate. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame, Señor. Toma el control. Gloria. 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 Yo quiero ver tu gloria. 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 Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy. Ven y lléname de rama de tu unción. Gloria. 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 Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy. Ven y lléname de rama de tu unción. Pide yo quiero ver tu gloria. Gloria. Quiero ver tu gloria, más de tu presencia, me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate, sé que estás aquí, respiro hoy tu paz, mi alma gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria, soy tu espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria, soy tu espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción y cantamos. Más de ti, más de ti, Dilo, más de ti, más de ti, más de ti. Todo lo que anhelo, es tu presencia, más de ti, Señor. Más de ti, más de ti, oh, más de ti, oh, clama, pídelo, pídelo, más. Más de ti, Señor, queremos más. Más de ti, más de ti, más de ti, queremos ver tu gloria, 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 yo quiero ver tu gloria, soy tu espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. gloria, gloria, yo quiero ver tu gloria, soy tu espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, Ven y llename de rama de tus lloros Más de ti, más de ti Mídez a loco Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Señor Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Jesús Más de ti Espíritu Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Amén A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande 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 A tus pies A tus pies A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta no podrán Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Luego amanecer encuentro en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Conmigo me has cubierto en ti, Jesús Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me haré de creer en ti, Jesús Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Mi confianza está en ti, Jesús Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor, en ti confiamos Creemos en ti, en tu amor Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño De mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti 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 Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí El rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo, este es el tiempo Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al rey del rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Alguien le adora, salen tanto ¡Adiós! 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 ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes Saciarlos Si tan solo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Si tan solo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Maestro Tocame Tocame Sin dejar huellas Del ayer Tocame Tocame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú Si tú tan solo Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Oh, dile maestro Tocame Jesús Tú eres refugio Tocame Consuelas mi alma Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro Dile maestro Maestro Tocame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro Tocame Sin dejar huellas Sin dejar huellas Del ayer Maestro Tocame Tocame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro Maestro Tocame Tocame Sin dejar huellas Del ayer Tocame 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 Gracias.